El de actividades agropecuarias, la NIP-E1 que entró en vigor en el 2020. Y en actividades agropecuarias nos vamos a voltear a ver a la imagen que tienes en pantalla. Vegetales, semillas, frutas, animales. A lo que yo creo que conoces desde la perspectiva fiscal como sector primario. Cambiaron las reglas contables en cuanto a la evaluación de estos activos, su percepción, porque estaba alineado a la norma internacional, pero en México prácticamente era letra muerta porque no se podía y ahorita te voy a decir el porqué. Actividades agropecuarias que incluyen agricultura. Porque cada vez que hablamos de agropecuarios yo creo que nada más nos estamos fijando o en plantillos de maíz o en ganar. Pero hay más allá. Está la agricultura, está la ganadería, está la silvicultura, la piscicultura, apicultura, horticultura, floricultura y cualquier otra similar que termine en ur. Por ejemplo, una persona me preguntaba, oye, ¿sabes qué? Me acaba de llegar un cliente que es apicultor. Entonces tuve que investigarme qué es eso de apicultor y es la crianza de las abejas. En algunas ocasiones para generar la miel, en otras ocasiones para que esa miel se venda como materia prima o un sumo a otros o como parte del proceso productivo de la generación de miel y de productos derivados de la miel. ¿De acuerdo? Entonces necesito saber, oye, ¿qué valor le doy a las abejas? ¿Qué valor le doy a la miel? Porque todo es natural. O sea, todo es la naturaleza. Obviamente ayudado por la mano del hombre, ¿no? Pero ¿qué valor le doy? Piscicultura. Hay granjas de camarones. Hay granjas de trucha aquí en Puebla. En el municipio muy cercano, aquí en Puebla, donde hay uno de estos granjas de truchas. ¿Qué valor le damos? Porque los da la naturaleza. Lo controla el ambiente, el humano, pero los da la naturaleza. O el campo. ¿Qué valor le voy a dar al maíz? ¿Qué valor le voy a dar a la manzana? ¿Qué valor le doy al limón? Si todo me lo da la naturaleza. ¿Qué valor le doy al cerdito cuando nace en la granja? Eso es a lo que vamos a centrar en la NIP-E1, que insisto, entró en vigor el año pasado, en 2020. La actividad agropecuaria, vas a considerar el cultivo de productos cosechables. Y ahí vamos a empezar con cierta terminología, que es muy del campo, que es poco del contador, pero que tenemos que empezar a manejar para entender la norma y su aplicación. Cría y engorda de ganado. Creo que ahí no hay problema, ¿no? Desde que nacen los becerritos hasta que les doy de comer, para algún fin, ¿qué es lo que vas a hacer con ese ganado? Lo vas a vender como llaman en pie de cría, lo vas a vender como sanitario, lo vas a vender como carne, lo vas a vender o los productos que deriven del propio animal, ¿qué es lo que vas a hacer? De eso va a depender. Cultivo en huertos o plantaciones, ya que estamos cerca de que liberen, no sé, ya me perdí en qué estatus se encuentra la autorización para el consumo de la marihuana, para fiendas lúdicos, pues vamos a tener que empezar a ver la contabilidad de esas entidades, ¿no? O de esas plantaciones. Silvicultura, piscicultura, horticultura, floricultura. Ahora, oye, las flores, por ejemplo, en Navidad, ustedes saben que hay una flor sumamente importante que generalmente no falta ni en las oficinas para decorar el ambiente navideño, ¿no? Entonces, esa flor de Nochebuena tiene un ciclo porque no nace en todo el año, sino cercano a diciembre, y hay que mantenerla. Yo compré una y la tenía en el jardín, no sabía nada de la Nochebuena, oye, y siempre se veía padrísimo como florecía, ¿no? Y por ahí de marzo, abril, ya se murió, entonces hay que quitarla, ¿no? Cuando se murió, nada más hay que podarla porque sus ciclos naturales hasta épocas de fin de año, ¿no? Entonces, aunque ves una herramita nada más, sigue, vive la planta. Y te va a generar una nueva producción. Y eso lo tenemos que considerar en la contabilidad de este tipo de entidades. Hay otra flor muy importante que se da cerca a finales de octubre, noviembre, que es la flor de muerto, ¿no? Esa amarilla preciosa. Yo cuando voy al trabajo, paso por carretera, los plantillos de esa flor, es impresionante ese color anaranjadito. Muy bonito se ve el campo, ¿no? También es cíclico. También hay hibernaderos, ¿no? Donde de manera artificial se dan las condiciones para que se den las flores. Entonces, dos ejemplos de flores que son negocio, que son un negocio de épocas típicas, llegando a muertos y llegando a Navidad, pero que forman parte de un negocio, que forman parte de lo que da la naturaleza. Oye, ¿qué valor le voy a dar? El costo, ¿cuánto me costó invertir en inglés? ¿Qué valor le doy? Para poder detener un precio de venta. Aunque muchos de ellos se detenían por valor. Y ahorita vamos a concluir, y ahorita que estoy llegando, me acaba de caer el 20 en cuanto a la flor. Estos dos tipos de flores, ¿qué es lo que define el precio de venta? ¿De acuerdo? Y hay una flor que se da en todo el año, que es muy rica, y que yo seguro estoy, la gran mayoría no sé desde dónde estén en el país, en el centro se consume mucho en las quesadillas, sin caso, que es la flor de calabaz, ¿no? En sopas, en quesadillas, en ensaladas, entonces, también el negocio, ¿no? El sector agropecuario es un negocio importante, no nada más por el tema alimenticio, sino por todo lo que desprendo. Porque ya nos está llegando cosas que, por ejemplo, dicen, la salchicha, no creas que te estás comiendo algo saludable. Si les dijera dónde sale la salchicha, no la volverían a comer. Oye, pero dice que es de pavo. Ok, es de pavo. Bueno, ¿qué debemos entender por actividad agropecuaria? Es aquella relativa a la transformación biológica, transformación biológica y cosecha de los activos biológicos. Aquí vienen conceptos nuevos que tenemos que empezar a manejar. Transformación biológica y cosecha de los activos biológicos para su venta como productos agrícolas o para crear activos biológicos adicionales efectuada por una entidad. Vamos por partes, ¿no? Activo biológico. Un activo biológico es un animal o planta vivos. Lo importante es que estén vivos. Cuando dejan de ser vivos, se entiende que están cosechados. Cuando hablamos de cosecha, mi mente hábil, bien instruida, se va al campo. Pero yo nunca había pensado en la cosecha de camarones o en la cosecha de truchas. Es decir, la cosecha tiene que ver con el cese de la vida del animal o de la planta para otro efecto. Puede ser para consumo humano directo o para transformación, para un consumo humano, ya sea en forma de alimentos o de prenas incluso. Entonces, cuando hablemos de un activo biológico, nos referimos a un animal o planta vivos. ¿Ok? Yo sé que tú lo conoces como semorientes. Ese término de semorientes es un término fiscal. Pero ahorita vamos a hablar en aspectos de negocio. ¿De acuerdo? Basados en la NICT. Muy bien. Ahora, te decía, oye, va a depender de que para qué quieres ese animal o esa planta. Oye, lo vas a, vamos a decir, lo crear. No. Más bien ayudar a criar, que es la palabra correcta, porque la creación viene de allá arriba y de la naturaleza. Criar es que tú lo vas a cuidar desde que nace hasta que esté listo para subir. ¿De acuerdo? Si lo vas a disponer o ese activo biológico, tú decidiste llevarlo a la venta, entonces se llama un activo biológico cosechable. ¿De acuerdo? Porque lo vas a cosechar y lo vas a vender. Oye, ¿por qué necesito saber si es un activo biológico cosechable? Para saber cómo se lo va a dar. ¿De acuerdo? Y ese activo biológico cosechable, cuando lo coseches, se convierte en un producto agropecuario. ¿Para qué quiero saber si es activo biológico, activo biológico cosechable o producto agrícola, agropecuario, perdón, porque va a depender de eso, la foman cómo le vas a dar valor. Oye, entonces, si lo tengo para venderlo, y es un activo biológico cosechable, mientras lo tengo, y cuando esté listo para venderlo, se vuelve un producto agrícola, ¿qué pasa si yo no lo quiero vender, sino lo quiero utilizar para generar nuevos animales o nuevas plantas? Si es para producir, entonces se llaman activo biológico productor. ¿De acuerdo? Y ese activo biológico productor, ¿qué creen, muchachos? Es depreciable. Se va a depreciar. Este árbol de decisión es muy importante porque de ahí va a depender el valor del activo biológico y obviamente de su tratamiento. Porque uno se va a convertir en un inventario cuando deje de ser activo biológico y se coseche, se vuelve un inventario. Y el otro, la NIF-E1 te dice, si va a ser un activo biológico productor, dale tratamiento de activo fijo. Por lo tanto, es sujeto de depreciación. ¿Te imaginas una vaquita depreciada? ¿Una gallina depreciada? Yo cuando tuve la oportunidad de auditar granjas avícolas, llegué y vi la balanza de comprobaciones, decía agotamiento de aves en postura y te lo daban por parvada. Ahí los van acumulando por parvada, ¿no? Vamos a llamar la generación de las gallinas que ya ponen huevo. En postura, porque ponen huevo. Si están todavía biológicamente, se están desarrollando, se están transformando. Por eso me permito regresar al anterior slide que decía transformación biológica. Que tu transformación biológica va desde que nace hasta que está listo para vender o para producir. Esa es la transformación biológica. Importante conocer ese plazo porque te va a servir para llevar la contabilidad. Entonces, decía, oye, cuando la ave en postura, cuando tú veas ave en postura, es porque ya pone huevo. Cuando veas aves en crianza, están en las galeras, en los galerones, en donde están comiendo, están vendiendo, la están cuidando la salud, pero todavía no están listas para producir. Están en escuela. ¿De acuerdo? Entonces, esas aves en crianza es un activo biológico. Oye, ¿qué vas a vender? Los voy a vender ya que están crecidos como pollo para consumo humano. Ah, bueno, entonces, esas aves van a ser activos biológicos cosechables y cuando ya estén listas para la venta, se vuelven un producto agropecuario. Oye, ¿para qué quieres las aves? Para vender, para producir y vender huevo. Ah, huevo, entonces, esas aves no es para venta, se vuelve un activo biológico productor. Y si va a producir huevos, entonces voy a depreciarlo. Porque recuerda, la depreciación es la recuperación de tu inversión en un activo biológico productor. La depreciación es la distribución de la inversión en el animal o planta durante el tiempo en que te va a generar algún beneficio o un producto agropecuario. Generalmente son curvas. Y esto lo tiene más que claro la gente de las granjas. No le vas a preguntar al contador, no le vas a preguntar al lector. Tienes que ir con la gente que sabe que es quien lleva el control y responsabilidad de la granja. Y siempre, y a mí me dijeron, tiene una vida biológica productiva. Así como el ser humano, ¿no? Va ascendiendo, va saliendo, llega a una cúspide y después empieza a bajar, a bajar, hasta que ya se mueve. Entonces, la depreciación tiene que influir a esa curva. ¿No? Puedes establecer lo que nosotros conocemos como depreciación por unidades producidas, o la norma en función a la actividad que realiza. ¿Cuántos huevos en promedio estadísticas producen un allí? entonces vas a poder establecer, acuérdate que la depreciación es una estimación, no es un dato exacto, es una estimación. Entonces, este árbol de decisión te lo establece la NIFEU, ¿para qué quieres al animal o la planta? Si es para vender, es un activo biológico cosechable y se evalúa de una forma. Si lo quieres para producir más animales o plantas, en ese caso, o un producto derivado de una planta, en ese caso, se vuelve un activo biológico productor y tiene otras normas de evaluación y le vas a dar tratamiento como si fuera un activo fijo. Por eso, una vez publiqué en redes sociales si una vaca pudiera darle tratamiento de un activo fijo y muchos se burlaron. Se burlaron porque no conocen este sector de negocios y además porque no conocen la normatividad específica para este tipo de animales y plantas. Esta tablita la vas a encontrar en la NITI 1 como un anexo en donde te va a dar una idea de activo biológico producto agropecuario. Por ejemplo, yo fue cuando dije ay, me empezó a, ese producto agropecuario me empezó a hacer mucho ruido porque traemos paradigmas arraigados, ¿no? Por ejemplo, cuando me dicen ganado vacuno, ¿qué producto agropecuario genera? Leche. Pero también puede generarte un ganado en pie que vas a vender las vaquitas para que alguien las lleve al rastro y las vuelva carnita y las podamos consumir, ¿no? Ovejas. ¿Cuál es el producto agropecuario? La lana, que yo creo que ya no he visto suéteres de lana, ya todos son sintéticos, ¿no? Las prendas ya todas son sintéticas. Pobrecitos, pero no sé en qué estén utilizando actualmente la lana, ¿no? O puede ser la oveja en sí misma para venderla y que sea consumida, ¿no? Los chivitos de Tehuacán que en la época de la matanza, no recuerdo por qué fecha son, este, viene el mole, el famoso mole de caderas de Tehuacán, buenísimo, pero pobrecitos chivitos, ¿no? Los dejan morir de sed. Peces en criadero, ¿cuál es el producto agropecuario? Los peces y camarones, ¿no? Los sacan del agua para consumo humano. O las plantas, que el producto agropecuario puede ser el trigo, el maíz, el algodón, el látex, caña de azúcar, y estos productos agropecuarios pueden ser utilizados ya sea para consumo directo o puede ser utilizado para la generación de otros productos dentro de un proceso posterior a la cosecha, ¿no? Por ejemplo, el activo biológico es la planta del algodón. El algodón que quitan de la planta se vuelve el producto agropecuario, lo vendo. Ese algodón lo transforma en el hilo y ese hilo lo tejo y se vuelve tela. Es un sector de negocios, ¿estamos de acuerdo? Las plantas, las plantas son activos biológicos, el activo biológico productor es la planta o la tierra, el plantío, ¿no? Que va a generar caña. Cuando viene la zafra, la caña la utilizamos para producir azúcar o alcohol. ¿De acuerdo? Entonces, es muy interesante este sector porque lo tienes que vivir. Yo audité granjas avícolas, visité las granjas piscícolas, me comentaron de las granjas de camarón. Entonces, es muy interesante ver como un proceso natural de transformación biológica tiene ciertas reglas de negocio y que la norma contable va en función de estas reglas de negocio, pero debes saber qué produce y cómo lo van a utilizar, ¿de acuerdo? Ahorita que te comentaba de Lala, pues va a tener activos biológicos que son las vacas. Ahorita que son públicas, yo te recomiendo que entres a la Bolsa Mexicana de Valores. No, 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 buscas sus estados financieros y ahí vas a encontrar el concepto de activos biológicos. Cuando veas activos biológicos al corto plazo es porque son los que van a vender y con ese largo plazo es los que producen, en este caso producen la leche. Algo interesante y que chispas yo digo por qué no atendí más a mis clases de biología es el tema de la transformación biológica. ¿Qué debemos entender por transformación biológica? Nos dice son cambios por cantidad o calidad de un animal o planta, es decir, se reproducen o van creciendo tanto animales como plantas. Procreación de plantas y animales adicionales. Oye, yo puse un árbol de limones, un limonero. Ese es mi activo biológico productor en largo. cuando ya voy a cosechar el limón cuando agarro el limón y lo quito de la rama muere el limón o sea como un ser vivo y empieza su proceso de descomposición pero antes de que se descomponga totalmente lo consume el humano, ¿no? Entonces se me encojó una michelada perdón entonces te decía ese limón se vuelve un producto agropecuario y el arbolito sigue ahí el arbolito sigue produciendo y produciendo y produciendo el activo biológico productor es el árbol el activo biológico cosechable es el limón el producto agropecuario cuando la cantidad del árbol es el limón pero el arbolito sigue produciendo y va a tener una vida útil eso te lo conoce la gente del campo va a haber un momento en que digas ya no va a dar más limón en ese caso pues lo vamos a tener que vender como un producto maderable vendes la madera del limonero y vuelves a plantar otros pero no lo vas a poner uno y uno mucha gente digo muchos negocios lo hacen por secciones este por ejemplo los viñeros están produciendo estos ya no entonces vamos campechaneando o un producto maderable es el pino el pino que le damos la crana en diciembre para ponerlo que ilumine tu hogar y después de reyes se vuelve un estorbo y están en las calles como basura pero bueno y es un producto renovable pero a largo plazo por eso están cuidando los bosques y es con ciertas limitaciones estos activos biológicos puede haber disminuciones o muerte o por deterioro que se enferme hace algunos años hubo el tema de la gripe aviar que mató una cantidad impresionante de aves en Tehuacán que es avícola principalmente cantidad impresionante de aves murieron en el negocio empezó a sufrir ¿de acuerdo? entonces también tenemos que considerar esos efectos de disminución o deterioro de los activos biológicos o te llegó una plaga o hay sequías cuando hay sequías muy largas hay plantas que por más que iba a dar 10 años sin agua se mueren ¿no? y esa transformación biológica tiene como propósito la adopción de un producto agrícola al final del tiempo siempre va a tener un producto agropecuario ahora vamos a la evaluación ya que identificamos que es un activo biológico productor una gallina que pone huevos un árbol que produce limones un terreno que va a generar maíz un terreno que genera zanahoria una granja de cerditos que van a servir para producir nuevos cerditos los sementales y a las hembras le llaman vientres que simplemente van a estar ahí para producir nuevos animales que vida nada más viven comen para reproducirse la norma contable te dice lo vas a evaluar a su costo de adquisición lo que te costó oye tal vez la primera vaca primer toro si me costaba tal vez me costó la semilla del árbol de manzana o de frijol o de fresa pero los demás se están dando de manera natural no tengo costo aquí no tengo CFDI entonces te dice la norma contable bueno ya que conoces el ciclo biológico la transformación biológica entonces lo que le va a dar valor a tu activo biológico productor va a ser el costo de transformación y que es ese costo de transformación todo lo que incurras para que ese activo biológico nazca crezca y esté listo para producir esa es la transformación biológica y todo el tiempo de esa transformación biológica lo que incurras se denomina costo de transformación ¿de acuerdo? oye ¿qué puede incluir? si estamos hablando de plantas los nutrientes que le pones a las plantas lo que gastaste esos nutrientes forman parte del activo biológico productor el activo biológico productor es un activo no va a resultados es un activo y vas a ver una cuenta dependiendo de cómo lo manejen en en el negocio en la granja ¿de acuerdo? y oye puede ser por parcelas parcela 1 parcela 2 parcela 3 entonces los nutrientes van de la parcela 1 si se lo pusieron la parcela 1 si entonces cuenta contable activos biológicos productores subcuenta parcela 1 sub subcuenta nutrientes yo te recomiendo el detalle para que sepas que se está incurriendo en cada uno de los activos biológicos oye está llegando mucho gusano entonces hay que usar pesticidas con ciertas restricciones en cuanto a materia alimentaria ¿no? porque ese veneno que mata el gusanito te la comes tú pues puede generar a la larga un problema entonces hay restricciones agropecuarias sobre los pesticidas oye para el cerdito tengo que darle agua tengo que darle alimento ah bueno entonces ese cerdito que está en periodo de crianza que está en su transformación biológica para que sea o cosecha perdón aquí estamos hablando de activos productores para que empiece a producir nuevos cerditos entonces esa agua que está consumiendo ese alimento que está consumiendo lo vas a cargar a la cuenta de activos biológicos productor subcuenta cerdos subcuenta criadero el cochimito subcuenta agua alimento otros insumos por ejemplo en cuestión de animales alguien importante es el veterinario entonces los honorarios del veterinario no es un gasto sino que forman parte del costo de transformación de este activo biológico productor vas a cargar activo biológico productor subcuenta vacas región norte subcuenta honorarios medio lo mismo con todas las vacunas con incluso medicamentos con suplementos alimenticios todo lo que necesiten tanto las animales como las plantas para que crezcan y estén listos para producir lo vas a registrar dentro de ese activo que cuando esté listo para producir le vamos a dar la naturaleza del activo fijo aunque va a seguir llamándose activo fijo productor es decir cuando esté listo para producir todo lo que más incurras en el animal va a formar parte del gasto porque es un mantenimiento pero cuando esté listo para producir hasta ahí llegó y empieza la depreciación porque empieza a producir o debe estar listo para producir o no empieza la depreciación en el tiempo que se estima produce nuevos animales y nuevas plantas ¿de acuerdo? oye ¿sabes que perdí un préstamo para poder sembrar? ¿qué sembraste? marihuana ok entonces los intereses el costo financiero que tienes que pagar el banco de ese préstamo no lo mandes al resultado porque tiene relación con la transformación biológica de la marihuana entonces esos intereses los vas a ir cargando a tu activo biológico productor su cuenta marihuana su cuenta plantillo subcuenta intereses o costo financiero y hay una norma específica que es la NIR 16 que establece cómo cuantificarlo y ver si es calificable o no ese interés para lo que decimos capitalizarlo es decir no lo registras en resultados sino como parte de un activo en este caso va a ser un activo biológico productor en el tema de plantas va a haber cientos plantas que pues tienen una vida útil limitada que bueno prácticamente todo pero vas de cuenta un árbol se agota el árbol y sabes que tengo que incurrir en costos para quitar el árbol y volver a utilizar ese árbol digo la tierra para poder tener más plantas igual le puedo cambiar el giro de lo que voy a sembrar porque hay ciertas ciertas tierras en ciertas regiones del país que son tan ricos en nutrientes que lo puedes utilizar para sembrar y cosechar diferentes vegetales fruta hay otros que sirven para un tipo específico de vegetal o de planta y se acabó nos pregunta Yehu que bueno que nos acompañes Yehu ya eres cliente frecuente servidor ¿quién y cómo determina el valor de deterioro si un animal se enferma o se lastima o si un árbol o planta sufre un daño es excelente punto más que determinar el valor del deterioro el veterinario te va a decir oye este animal posiblemente y te lo voy diciendo como lo he visto en los cerdos en los cerdos cuando se enferman es algo si vieras a los animales como algo natural de forma parte de la vida te duele ver lo que hacen con ellos pero si lo ves como negocio y se construyó como apenas me dijeron los médicos son muy fríos y ya adelante el paciente dice no sabes que ya no tiene ya no tiene solución su problema nada más tienes que esperar hasta que muera lo mismo pasa con los animales cuando un animal está enfermo por ejemplo en el caso que yo vi los cerditos los mandan ahora si en cuarentena con los demás y ahora si naturaleza el más fuerte es el que sobrevive y el que sobrevive regresa en ese caso debes determinar y ahorita con lo que ya cuantificamos este cerdo esta vaca que está enferma lo ponemos en cuarentena pues es un periodo de recuperación en ese momento tú reconoces el deterioro que es el deterioro que es el valor del activo lo que vale la vaca o el cerdo que no te va a ayudar a producir entonces creas una estimación con cargo a resultados por concepto deterioro del valor de la vaca o del cerdo que físicamente está enfermo ese sería el deterioro más que determinar el valor el valor tú lo determinas toda esta evaluación que hicimos ahorita va a decir oye ¿cuántas aves fueron? fueron 1200 entonces ¿cuál va a ser el valor por ave? lo que incurriste entre las 1200 cada ave oye se enfermaron 800 aves entonces ya sabes el costo de cada ave por 800 eso va a ser el deterioro la cuantificación la das tú el problema de que no pueda producir va a ser el experto en la granja pero es una excelente pregunta o por ejemplo hay plantas que se dañan por las heladas ¿no? ocurrió no hace no mucho por aquí cayó una helada porque la producción se iba a dar en julio agosto pues ya murió la planta entonces ya no va a producir ¿no? entonces puede ser desde un deterioro hasta una baja del activo fijo ¿no? porque ya tienes que retirarlo ¿cómo le llaman? se me dio el término que hacen con la tierra quitan lo que está mal tienen que mover la tierra no me acuerdo como le dicen para que los nutrientes los minerales salgan del fondo de la tierra y pueda ser fértil la tierra ¿no? entonces el momento es cuando ocurra un evento la evaluación es lo que tú ya que cuantificamos ahorita en la contabilidad pues se va a resultados como deterioro es una estimación si puede haber una posibilidad de recuperación cuando de plano ya lo perdimos pues ya damos de baja al activo biológico pero excelente pregunta mi estimado Diego muy bien entonces los activos biológicos productores vas a tener en la mente que es como si fueran los cierros de una maquinaria los ladrillos de un edificio le das ese tratamiento cuando construyes una maquinaria si no todo lo que incurre lo vas metiendo al activo en construcción ya que esté listo lo clasificas a su cuenta contable correspondiente cuando construyes un edificio ladrillos guarillos cementa albañil arquitectos todo lo vas metiendo en esa cuenta de obras y construcción y cuando termines lo traspasas a edificios y ya todo lo que incurres ya es mantenimiento ya se va a resultados lo mismo aplica a los activos biológicos productores porque la NIP-E1 te dice dale el tratamiento de la NIP-C6 que establece todo eso si lo ves como animal y que ruge o muge dices ay Dios como hago esto si lo ves como negocio pues le vas a dar tratamiento de activo fin entonces decía cuando en tema de plantas ya hay ciertos terrenos que llegan a decir hasta aquí ya no produzco más frijol porque ya no quiero entonces que puedes producir maíz ah bueno entonces te cambio pero va a haber terrenos que ya no más entonces que hacemos pues hay que darle otro uso como estacionamiento como terreno baldío como un fraccionamiento entonces hay un costo de retiro es decir toda la infraestructura que pusiste para producir la vas a tener que quitar este costo de retiro que es retiro a futuro cuando ya no deje de producir el activo biológico lo tienes que registrar desde el momento en que está en o va a iniciar su producción ese costo de retiros que específicamente es para plantas en animales no se da para plantas vas a incurrir en trascabos en mano de obra todo lo que necesitas para retirarlo lo tienes que cuantificar hoy no cuando termine dentro de 10 años por ejemplo y es en donde entra la NIF-C18 que vamos a ver como parte de este módulo que es más común de lo que cree y es en donde distorsionamos la información financiera porque de impacto lo hacemos dentro de 10 años y completo cuando debiera ser diferido pero ahora lo vamos a ver ¿de acuerdo? esto es en cuanto a activos biológicos productores que pasa con la depreciación línea recta a mí no me gusta y menos en los animales ¿por qué? porque hay estadísticas que más no me gusta no me gusta lo que sea no me gusta